Brr, brr, garantizado, otro llenazo completo con Mickey Woods Into Number One Nightclub, Enigma Juga Lounge Ustedes le presten más atención, a lo que counta en vez de estar pendiente a la corrupción Directo desde Puerto Rico, Mickey Woods Esa misma noche, íntimos y Juan K para empezar el show DJ Oso, DJ Flaco, de la calle 97.9 Hosted by el vampiro y tu servidor, Nasty, del vacilón Boletos ya están a la venta en Sabor Latino en Tickery.com Mickey Woods, sábado 17 de agosto Sex Productions y Latin Coast Explosion Powered by la calle 97.9 Mickey Woods, sacala a bailar Brr, brr, hola, boom, boom Gracias por ver el video.